Hola chicos, soy Andrea Ceballos y hoy vamos a hacer Cake Pops Vamos a hacer tres variedades de Cake Pops Un Cake Pops de vainilla con grajeas de colores, con sprinkles Otro Cake Pops de Oreo y otro Cake Pops de chocolate Andrea, ¿y por qué se escogió hacer Cake Pops? O sea, no entiendo Resulta que yo tengo un negocio de cupcakes y de tortas Y siempre le corto como la pancita, los queques Y me queda infinita cantidad de queques desperdiciado Pero, bueno, hoy día les voy a enseñar a hacer Cake Pops justamente Para que sepas cómo reciclar o reutilizar todo ese queque que te sobra cuando haces tortas Por ejemplo, si te piden una mesa dulce y tú haces la torta Con los remanentes de la torta puedes hacer los Cake Pops también Entonces es un golazo, porque lo ideal en un negocio es no tener pierde Ahora, Andrea, ¿por qué haces tanto queque? En verdad chicos, a mí me encantan los queques, soy muy fan Y bueno, creo que una receta básica de queque de vainilla y de chocolate Creo que son como las recetas ideales para poder empezar en la cocina No sé, me parece Antes de empezar te quería hacer recordar que no te olvides de darle like Si es que te gusta el video, de comentar para saber qué piensas Y sobre todo para saber qué quieren ver en el canal De suscribirte para que la familia crezca un poquito más Y tampoco te olvides de darle click a la campanita para que te llegue notificación de los nuevos videos que cuelen Hacer Cake Pops es súper, súper, súper sencillo Y más aún, ya tienes el queque hecho y el frosting hecho Como ya se imaginan, tengo todo lo que vamos a usar listo Porque ya les he enseñado cómo hacer el queque de vainilla, el frosting de vainilla Lo único que no hemos visto antes es el frosting de chocolate Pero la única variación sería crearle cocoa a la preparación del frosting de vainilla Y no se preocupen que les voy a dejar como siempre las recetas abajo Y también los links de los videos en los que hago los procedimientos del queque de vainilla Y de todo lo que vamos a utilizar Ahora, con el tema del chocolate, que es con lo que vamos a cubrir los Cake Pops Lo único que tenemos que hacer es derretirlo Que también lo vimos en el video anterior de la torta de conejo de Pascua Pero lo único distinto es que le vamos a agregar un poquito de aceite al chocolate Para que no quede tan tieso cuando cubramos los Cake Pops Ahora sí, ¡empecamos! Para el primer Cake Pop necesitamos frosting de vainilla Queque, sprinkles de colores, una espátula y un tenedor Tengo aquí mi queque y lo único que vamos a hacer es desmenuzarlo así Puedes usar guantes o también un tenedor Pero te va a tomar un poco mucho más tiempo Ahora que ven cómo quedó, le vamos a agregar el frosting Yo tengo este que es azul Tienes dos opciones Armar unas bolitas en base a esta cuchara y como hacerlo así, ¿no? Y luego bolearlo O tengo esto para ser como más exacta En verdad salen súper grandes Bueno, entonces nos salieron 15 y lo vamos a llevar al congelador o freezer Por 15 minutos Ahora nos toca hacer los Cake Pops de Oreo Necesitamos galletas Oreo trituradas Frosting de vainilla y queque de vainilla Entonces tengo mi queque ya desmenuzado, ya listo porque ustedes ya aprendieron a hacerlo Y le vamos a agregar el frosting Ahora vamos a bolear Si quieren que sepa muchísimo, muchísimo más a Oreo Pueden licuar las galletas y tirarle como el polvo de Oreo y queda A mí me gusta sentir más como los pedazos crocantitos Que solo la galleta, como en la masa Pero lo pueden hacer de las dos maneras o combinar las dos maneras también De estas salieron 10 bolitas Pero hice como la mitad de la receta Las llevamos al freezer Ahora vamos con los Cake Pops de chocolate Voy a hacer una variación y le voy a echar un poquito de frambuesas y de moras Que encontré en mi congelador Y la combinación para mí es espectacular Como de frutos rojos y chocolate Bueno, yo tengo mi queque de chocolate desmenuzado Ustedes saben hacer este queque de chocolate Porque se los enseñé a hacer en el video de la torta de Matilda Le vamos a agregar el frosting de chocolate Y los frutos rojos Ya está Ahora vamos a bolear Yo le eché frambuesas y moras congeladas Y ahorita están como que soltando un poco el jugo Entonces hace que la masa esté un poco más aguada ¿Qué hacemos? Metes esto al freezer por unos 5 o 10 minutos Hasta que agarra la textura que necesitas Para poder bolear sin que te queden las manos como... Así Miren, ya están De estas han salido unas 15 o 16 Ahora al freezer Terminamos los cake pops Bañándolos en chocolate Necesitamos grajeas Aceite Chocolate derretido Palitos para cake pops Y una base para ponerlos Ahora le vamos a echar un poco de aceite Como una cucharadita más o menos Acá chocolate El primer paso es hacerle un huequito Así Al cake pop Y luego Bañar tu palito En chocolate Y meterlo otra vez Esto va a hacer Que no se desprenda tan fácilmente Porque es usual Que los palitos se desprendan De los quequitos Pero esta es la forma De que no pase tanto Hacemos lo mismo con los demás He sacado las cucharitas De los bowls Para que sea mucho más fácil Meter los cake pops Ahora vamos con las de Oreo Vamos ahora con las de chocolate Mismo procedimiento Mismo procedimiento Miran Ya están Han salido súper lindos O sea En verdad Creo que hay gente Que podría hacerlos muchísimo mejor Pero yo No sé Creo que estos Sirven para su función Digamos Entonces Tenemos tres sabores Tenemos los de fanfairy Que son estos de vainilla Con las grajeas De colores Los de Oreo Y los de chocolate con berries También Me voy a tener que sacrificar Lo siento Tengo que comer Espero que les haya gustado el video y que hagan los kickbox porque ya vieron que son super 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 fáciles, no se olviden de seguirme en mis redes sociales que les voy a dejar por acá y al final del video tampoco te olvides de darle like al video de comentar, de suscribirte y de darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos etiquetame si haces esto, por favor en cualquier red social, gracias por mirar chao no había grabado concha no, ni grabando concha su madre me va a matar i said you crazy but nothing for them friends